muy buenas a todos bienvenidos una vez más a mi canal hoy voy a traer un juego nuevo llamado half a nice dead vale que es un juego que se parece bastante al holo night vale es que razon no ha probado aún pero me habéis dicho que es bastante chulo así que a lo mejor razon se apunta a estas unas partidillas pero bueno y el juego ya os digo parece bastante bastante divertido bastante me parece muy curioso el tema de antelográfico para estar viendo en el momento vale en teoría nosotros vamos a hacer la muerte vale o qué y ¡Nah! 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 ¡Nahah! ¡Nah! 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 ¿Mm? No, no, no. No, no, no. No puedes ir improvisando sobre la marcha. Ya está todo perfectamente planificado. Lo que tienes que hacer es... Vaya, pero si es el presidente en persona. Justo a tiempo, señor. Estamos en crisis. Brack ha decidido dejar entrar a todas las almas sin una inspección adecuada. Todos los departamentos están deportados y yo también. Bien, buf. Intenta hablar con tus colegas. Los lamentos. Todo este lío es cosa suya. Bienvenido, señor presidente. Y que tenga una buena muerte. Jejeje. Vale. Enriqueta. Oye, jefe. ¿Estás listo para poner Death Incorporated en orden? Pero ten cuidado de no hacerte un esguince nada más empezar. Bueno, nosotros controlamos a la parca, como hemos comentado. ¿Listo para el calentamiento? Quiero oír esos huesos crujir. Venga, venga. Vale, este es el tutorial. Para el momento podemos saltar... Bueno, ahora no irá diciendo. A quitarle el polvo a esa capa. Venga. Pulsa A. O sea, pulsa verde y salta al saliente. Así se hace, jefe. Vamos, jefe. Ponle ganas. Venga, prueba con RT. RT es para lanzarnos, ¿vale? A tope de velocidad. Personalmente, yo voy a hacer una sentadilla con un salto. Pero tú usas el sin esfuerzo 3.0. Corre, vale. Vale, perfecto. Anda, ahí está. Disco Edu. En vez de Disco Stu, es Disco Edu. Pulsa X para tener. Vale, podemos hacer varias combinaciones. Por ejemplo. Tenemos esto. Puedo caer. Vale, puedo caer con golpes. Y si sobrecargo, va a hacer una especie de acumulación, ¿vale? Vale. Vale, esto es para bajar, como siempre. Venga, destraza ese túmulo y consigue tu arma. Tu capa estará lista para la acción muy pronto. Vale, notar el muertillo. Dice, pesa un poco. Pero con voluntad, todo se puede. Vale, lo pillamos. Y se nos ha agregado el martillo. Mía. Vale, ¿qué es esto? Hay un tipo de... Vale, va con acumulación. Fijaros que tenemos arriba tanto la barra de salud como el cooldown. Tenemos el ataque este normal y tenemos un colai este, ¿vale? De momento. Lo de abajo creo que es el tema... No sé si es el tema del mana, ¿vale? Cuidado el jefe. Que las reuniones de Beerus Ended Incorporated, que es la empresa donde trabajamos, son un poco bestias. Tú mantente... Vale, no me da bien poder. Vale, estos son los enemigos. Vale. Lo de abajo es el medidor de furia. Vale, lo que es... Violeta es el medidor de furia. Y nos ha dicho que podemos... Vale, ya tenemos el medidor a tope. Por lo cual me ha dicho... A ver... Vale. Vale, este es el tema de... Una especie de ulti. Igual de muerto que el protagonista... Está el Good of War, dice. Vale, voy a cargarme otra vez el... La barra, ¿vale? Easy. Vale, esto que... Vamos a hacer un vistacido también a lo que hay aquí. Este es el tutorial... Aparece es el mapa. Tenemos esto, que es la sala de control. La guadaña. Útil para hacer cortes. Tanto a nivel práctico como organizativo. Y el muertillo, que es la maza que llevamos. Vale, esto es... Como he comentado también... Creo que es... El juego tiene su parte de Roguelike, ¿vale? Y vamos a tener que ir... Según la build que nos vayamos haciendo... Creo que va a ser distinto, ¿vale? En principio. No lo sé muy bien, ¿vale? Pero habrá que ir probándolo. Estas son las maldiciones que me dice aquí. Vale, y tenemos después aquí enemigos, empleados... Las armas y los lugares. ¿Vale? Pues vamos a seguir. ¿Estás visto, jefe? Estás herido. No es tan fácil ponerse en forma. Menos mal que ya me olía yo a alguien. Vale, esto es para curarnos, ¿no? Vale, el LP es para curarnos. Si consumes un ánimo, se curan todas tus heridas. No recuerdas todos tus PS, pero se entrará bien. Eso sí, ten cuidado porque solo... No me da tiempo leerlo, ¿verdad? Es un poco leyendo. Vale, te has puesto en muy buena forma. Bien hecho, jefe. Aunque no hay que olvidar que hasta ahora solo has entrenado con mis amigos. Han sido soles contigo porque me debían un café. Pero ahora viene lo en serio. Me mantente a leer. Madre. Ya, en principio el tutorial acaba de pasar. Eso es muy bien. La próxima vez podremos saltarnos el tutorial. Menos mal. Vale. Buenas, Funifat. Bienvenido o bienvenida al canal. Vale, me gustaría mirar también el tema de las combinaciones. Yo lo he comido con patatas. Vale, si voy para abajo tenemos esto y se abre el salto. Vale. No. A ver, también podemos hacerlo del... Vale, sí. Se puede, vale. 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 Vale, tenemos a la top el... No voy muy bien de salud, eh. Bien. Vale, ya que hay una especie de... Estoy muy mal de salud, eh. Vale, me he muerto ya. Vale, descansa en papeleos. Es fatal, ¿vale? Enemigos matados, 19. Vale. Me han matado ya, ¿vale? Rapidito. Vale, volvemos a la cabeza a mi despacho. Pum Queen, dice jefe, contísimo, me alegro de verte. Y veo que tienes su pit book con usted. Es de lo más favorable. Sabe que el pit book lo anota todo por usted. Así le hay que pulsar y listo. Vale, es una monada. Pero no me gusta la forma en la que me mira. Aparte que es esto, básicamente. El manual de empleado. Vale, estas son, en principio... Van a ser las buils, entiendo yo, para hacernos. Aquí no digo para irme, ¿no? No, estas son las almas, al parecer. José, dice jefe, 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 buenos días o tardes. No sé, eso da igual. Los lamentos están fuera de control y las cuotas han subido a lo bestia. Mejor cerro los detalles. ¿Tienes algunos lingotes para gastar? Los lingotes son las cosas que nos han dado ahora, creo. Démonos prisa antes de que estire la pata. Ah, ¿y cómo estás? Y la familia, te va bien la muerte. Ah, vale, estas son para ir mejorando las armas, ¿no? Por lo que veo. Vale, en el momento tenemos 10. El mínimo es 19 para mejorar. O sea que aquí no voy a poder hacer nada. Vale, nos subimos. Muy buenas, Funifat. Muy buenas, Bucadeli. Te lo voy a explicar otra vez. Pum, escúchame bien. Un prismium es un pase gratuito. Lo puedes cambiar por lo que quieras dentro de la empresa. Da igual el valor que tenga. Imagínate que Marcos no tiene el increíble objeto que quieres. Bueno, pues el prismium puede amplificar. No me da tiempo leer. Ah, vale, están hablando entre ellos, ¿no? Entiendo yo. Vale, vale, no tiene nada que ver. Por eso iban tan deprisa. Vale, el tema de... Vale, el... De la cometida esta... Ay, la cosa es que me han quitado el arma. Si os fijáis, ya no tengo el arma, no. El principal, no. Me han quitado la maza. Si os fijáis, no la tengo ya. Habrá que recuperarla de nuevo. Creo que tiene pinta. Vale. Vale, el rincón es... Para nosotros. Vale. Nos vamos a la planta peligrosa. Estamos en el almacén de equipamiento. Oficina de el... Escupita... Escupitaje. La planta peligrosa. La planta peligrosa. ¿A dónde coger o nos vamos? Vamos a la planta peligrosa, que suena bien. Aquí hemos estado ya. Vamos a la planta peligrosa. Prefiero quitarme el primero el especial de arriba. No. No. Vale. Vitan plus. Aumenta los PS. Máximos en 10. Vale. ¿Puedo usar esto? Vale. Sí, el movimiento también puedo hacerlo. Tengo que empezar a usar esto más. Porque para evitar el daño... Bueno, nos curamos. El señor escupitaje. Dice... Vaya. Veo que por fin has decidido salir de tu oficina. El trabajo en Death Incorporated continúa. Estés tú o no. Me ahorraré mi opinión personal al respecto. Tu ausencia no ha impedido que los lamentos vayan más allá. Tenemos mucho trabajo por delante. Por ejemplo, con las maldiciones. Agredir a un empleado le cuesta dinero a la empresa. Y lo mismo con los empirros. Las maldiciones pueden ayudar con eso. Mira. Vale. Es claro las maldiciones que nos han ido diciendo. Según lo que nosotros vayamos eligiendo, se nos van a hacer una build distinta. ¿Vale? Dice... Se ve como una especie de contraataque. Entiendo yo aquí. Después, chispa de vida. Obtiene 5 PS. Y instropección inminente. Dice... Periódico activa un efecto con el paso del tiempo. ¿Vale? Que regeneraría 5 de maná. ¿Podemos coger la contrapartida? Son 3 cosas bastante buenas. ¿Qué me decís aquí que deberíamos de pillarnos? Obtener 5 puntos más de salud. La regeneración de 5 puntos de maná. O el tema de la contrapartida. ¿Qué me decís por aquí? Me decís aquí el rojo. ¿Por qué el rojo? ¿Por qué la contrapartida? ¿El de poder hacer más daño tras ser golpeado te parece bueno? ¿No será mejor, por ejemplo, cogernos 5 puntos de salud máxima. O coger 5 puntos de regeneración de maná? Habrá que probar. Si el juego... Chicos, llevamos 20 minutos a jugándolo, ¿vale? Venga, voy a hacer caso y voy a cogerme aquí el tema de la contrapartida. Al darte esta maldición ha sido mi pequeño placer del día. ¡Hostias! Vale. A ver si me voy a morir ahora de aquí. Lo que me falta son el tema de las armas que hemos perdido antes, tío. Tío, no sé dónde cogen el activo que voy a volver a coger. Ah, luego no tienen también todo. No, aquí tengo que empezar a... A toparme en serio lo de... No son como jefes, son como una especie de mini jefes. A maná eterno plus. Aumenta el maná máximo en 10. Perfecto. Loco mío. Vale, otro arma. Ejeme, espadas. Dice, dos espadas son mejor que una. Los ataques aéreos se infligen más 10 puntos de daño. Aparece es como... Arma... Es este. What the fuck. Es eso, ¿vale? Ese es el efecto que hace. Vale. Un poco extraño, ¿vale? A ver, hay que probar ahora el arma este que no hemos pillado nuevo. Son como una especie de oleadas, me decís por aquí. Ah, vale, ¿qué hay? Al depósito de Almeuros, almacén de equipamiento, cámara acorazada. Va por plantas esto, por lo que se ve. Vale, vamos a la cámara acorazada a ver qué hay aquí. Es que os parece el juego, tío. ¿Os parece? La noche ha sido muy difícil, pero creo. Tampoco que la salud... A ver, voy a usar esto. Vale, porque tampoco he probado mucho. Es que hay aquí. No hay nada. ¿Y aquí abajo? Tampoco. Hab watching también, el Tampoco. No hay nada. 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 El apartado artístico es lo mejor que tiene Está chulo, ¿no? El apartado artístico está bastante chulo Cambia las maldiciones Maldiciones cambiantes Vale, por ejemplo Hemos cogido de bonificación en la contrapartida Síndrome de jefe, muy irritante Vale, estas son las armas que tenemos y el mapa No tenemos tampoco mucha más información ahora mismo aquí Estas son las armas que hay Vamos a seguir Tienda almacén de acá Me voy a la tienda Creo que no me podéis comprar mucho, ¿vale? Lo que no sé es si esto es lineal Me refiero a cualquier persona que juegue el juego Hasta aquí va a ese siguiente A esas dos salas No tengo ni idea Marcos Oh, qué gran placer volver a verte, jefe Menudo lío Han montado por ahí, ¿verdad? Hay que tener agallas para involucrarse Eso está claro En fin, te aprecia distraerte un poco echando un vistazo a mi mercancía Para eso he venido para acá Café Oscuro y amargo ¿Cómo le gusta a Barca? Curación total de 15 De salud Tenemos 34 Flecha ígnea Va recta y está en llamas ¿Qué más se puede pedir? Vale, en 30 ¿Qué me pillo el arma o me pillo el café? Voy a pillarme la flecha ígnea, ¿vale? Ah, o mejorar la tienda Desbloquear una ranuda de objeto adicional para la tienda Bueno, pues de momento eso Y no Sí, esto tiene pinta de ser lineal Vamos a la oficina de Tanage Ah, colgado, sí Está muy cuco Personalmente tiene Aunque hay que ver Las distintas combinaciones Para saber que hay que Para rascar Correcto Esto tiene pinta de ser jefe, ¿no? Cuidado, me está reventando Vale, tengo esta al máximo No sé si jugar voy aquí Cuidado Vale, no lo hemos hecho tampoco La va por la mitad Me ha enganchado Me ha matado Vale Este es el primer jefe Sin lugar a dudas Lo único que era Volvemos Volvemos en principio Al Volvemos al mapa, ¿no? O sea, volvemos a la oficina Por así decirlo Y la cosa es ¿Cómo consigo? Fijaros que se me quitan las armas No tengo por... No tengo ni idea Donde cojones Volver a conseguirla Vale, el libro Que se viene con nosotros Estoy haciendo un diagrama Del pozo de las armas Para mi informe de formación Ahí... 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 Está ahí detrás de él Así que una vez que el gran jefe Es decir, usted apruebe Una solicitud El alma correspondiente Puede ser absorbida Por el pozo Seguro que hace cosquillas Cuando diga el gran más allá El sistema puede realitar Su esencia en forma de Almeuro Para los empleados De Ad Incorporated A partir de él Me sugirió que añadiera Algunas estrellitas Para que se notase Lo mágico Vale, pero no entiendo Esto... Estas son las armas Que por ejemplo he tenido Pero, ¿qué pasa? ¿Me las quitan? ¿No puedo volver a usarlo? ¿O qué? Aquí no me deja hacer nada Ni subir para arriba Ah, esto es nuevo Vale Vale, tenemos 60 Lanzalot Vale, esto es como una especie De misiones Que me van mandando Mata 50 De 50 enemigos Vígena de la elegancia De un caballero Y afirada catecas ¿Me pillo esto? Está en 96% De descuento Clay muerte Mata 75 De 150 Grande como los recortes Presupuestos Que podría hacer Desde el momento Ya no puedo hacer Ni nada Pero no sé que Es que hemos podido Mejorar aquí A ver Pensad que es Es No es el juego Completo Ahora mismo Vale, esto se van a poner A hablar Hola, Patrick ¿Qué tal estáis? Vale Siempre van a hablar De cosas suyas No Nada Vale, eso es para... Vale, eso es para... Para el almacén de equipamiento Departamento de Almeuras Prision Vamos aquí, tíos Me recuerda al Isaac Si te digo En la forma de que cada uno Empiezas con la pila de ropa Aquí se me van cayendo las armas Al principio Lo único que me van a hacer Lo único que me van a hacer es tú Lo único que me van a hacer es tú Ahí 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 Es vale, continúamos No son jefes Son como una especie de... De enfrentamiento De enfrentamiento un poco más difícil Pero... Posiblemente deberíamos de usar La ulti de aquí Aquí ya hemos estado Me lo voy a volver a mejorar Ah, vale Me lo vuelvo a mejorar Vale No sé por qué volvemos Desde el principio de nuevo Los ataques aéreos De la guadaña Y de la capa Infligen 35 más de daño Este me mola, eh Después tenemos veneno Dice Inflige daño con el paso del tiempo Acumulable Vale Veneno más uno Me llaman el veneno, eh Y los hechizos Infligen más 5... Eh... 5 puntos O 5% De daño temporalmente Al lanzarse Vamos a agujarnos el veneno Aquí El tema de los ataques aéreos Con la guadaña Y de la capa Infligen más daño Me mola Pero es Esos son los ataques aéreos Voy a agujar el veneno Vale No es lo que yo hubiera elegido Pero vale Dice Bueno Me estaré perdiendo algo por aquí Pero volvemos al mismo sitio Lo que no sé es Tío, dónde recuperan Las armas Que teníamos Aquí voy a usar La ulti, eh Cuando pueda Cuando esta torno Lo voy a usar Ahora sí Yo creo que es Momento ¿Vale? Vale Y sí, tío Aquí no son pensamientos Esto hay que intentar Si tenemos El statupe Vale Maldiciones cambiantes Cambia las maldiciones Claro, pero las maldiciones Es lo que tenemos aquí Para mi No, pero es que aquí No me deja hacer nada Esto es según Lo que hayamos elegido Fijaros que antes Me han cambiado ¿Vale? Cuando te mueres Empiezas desde el principio Sin las cosas En general ¿Vale? Fijaros que aquí Antes teníamos el tema De la cometida Y ahora me la han cambiado Por el veneno Es como empezar Desde el principio Si nos matan Empezamos desde cero Pero, tíos No desde cero En principio Pero Pero sí que perdemos Las cosas ¿Vale? O sea que En principio Sí que es como Empezar desde el principio Vale Café Es preso Vale Aquí hay que ir De arma Vale Arco Es revelador Este arco Aplaca los ánimos Y es ideal Para relajar Los nervios En el campo De tiro De los piernas Por la noche Ah, vale Hemos conseguido Un nuevo arma ahora Ah, vale Que básicamente No puedo Para adelante y para atrás No puedo disparar Tampoco para arriba Vale Y tiene un cooldown ¿Vale? Este arma Depósito de prismium Depósito de almeuro Vamos al depósito de prismium Yo voy Entrando Por curiosidad Básicamente Me refiero No sé Realmente Si ir a un sitio O a otro No sé si deberíamos De estar mirándolo Según el mapa O algo O algo O algo A ver las flechas Hacen 40 Es prismi Un valioso bono vacacional Vale, tengo hasta tope, eh Lo digo porque si se me cumplen las cosas Hombre, con estas solos Creo que paso Que manía Esto es un arma, ¿no? Flecha ignia Va recta y está en llamas ¿Qué más se puede pedir? Para esta es con la B Vale, este Tiene también cooldown Aquí Planta peligrosa No sé si debería irme A alguna en concreto, ¿vale? Draftor se va De momento Que le da la gana, ¿vale? Vale, vale Enfrentamiento Tengo esto a tope What the fuck? Me lo estoy comiendo Que me matan locos Vale, y me dan de nuevo El muertillo Vale, puedo ir volviendo a recuperar Las armas, solo que tengo las armas Por completo, habrá que cambiarlo Vamos a cambiar el muertillo Por el arco Vale Lo único que se queda ahí Pues bueno A tranquilidad porque explora Encuentra la muerte Hombre, la muerte somos ya nosotros De por sí Vale, me deja ir Solo a un sitio Yo entiendo que esto es No es lineal Porque si no sería Continúa la pantalla Pero sí que Aquí hemos estado ya Solo hemos estado antes De morir Entiendo yo Vale, es el enfrentamiento Me engancha Cuidado cuando Cuando nos intenta enganchar Porque aquí me revienta Me ha matado Me ha matado Un golpe Me ha matado Un golpe Tío What the fuck Tío Vale, pero aquí hemos conseguido Más lingotes Al menos Ahora está Y ha ido bastante mejor La cosa es Tengo que empezar De nuevo Y tenemos que acabar En el mismo sitio Entiendo yo A no ser que yo me vaya El visto ya por esto Pero claro Sin armas No merece la pena ¿No? Tendrá algo que ver Las bolitas esas Cuando usas el elevador Algo en En ir contra el jefe No lo sé En principio Tengo que seguir No me dan la opción De irme Directamente A por el jefe Nada Vamos a intentar A ver si puedo Ir directamente Al ascensor Al jefe Fijaros que Estas son las cosas Que he pillado ¿Vale? Y todas estas son las cosas Que quedan aún Por pillar O sea que Es que dan aún Cosillas Pero tampoco muchas Vamos a ver Si del Ascensor Directamente puedo Ir al jefe Pero creo que no De aquí ya me baja Directamente abajo Y de aquí hay que buscar El tema del otro ascensor Es que es un pedazo De nuevo Tío Literal La remetida Tengo que intentar Usarla más Vamos a ver Vamos a ver Si me dejan ir Al jefe No La vamos a la planta Peligrosa Que Veis que no me da Más opciones Tampoco De ir directamente A por el jefe En el Ascensor También empieza Desde el principio Para arriba Para arriba Mira Mira conmigo Comigo Esas son las almas En principio Tenemos que ir cogiendo Tampoco 이고 Me hice Tнакомño En principio Conmigo Tampoco Tampoco El el colgado es este es el que nos hemos enfrentado departamento de Vita Mana no se quien es el departamento vamos al del colgado vale típica música de ascensor si me quedo aquí si me quedo aquí mal 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 si me quedo aquí mal ah y abajo puedes dispararse también todos acaban en el mismo sitio lo único que tengo es poca salud no se si debería haberme pillado algo de salud vale que no me enganche yo creo que se puede pasar y más si es el primer puto jefe no me engancha por los pedos me engancha me engancha en maras casi tío me hacen me hacen menos brutal a poco a poco no 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 es tan fácil mal menos mal no sé si voy a usar ya la ulti la usamos ya no 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 vale no que no me enganche no 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 me enganche no 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 Ahora Oye, era un niño Bueno, un niño o un hombre ahí ahorcado Da un poco más de ello Vale Y a ver que nos habla el bueno Vale, nos dan arriba y adelante Descuento considerable o tanatólogo Arriba y delante Los ataques aéreos como he visto antes De guadaña y la capa Infligen 35 daño Obtienes un 15% de descuento en la sala de control O tanatólogo Que dice represalia Regenera 30 de maná Activa un efecto por cada ataque sufrido ¿Qué os parece esto, tío? La primera me dices tú Pero solo me vale para los ataques aéreos Si fuese en general 35 daño Vale, pero solo para los aéreos Que son encima los que menos uso El descuento sería bueno, ¿no? Por ejemplo, en Rusia Yo creo que el descuento es mejor que esto O incluso la represalia Pero sí Aquí puedes crear un equipamiento Esto sería un 15% en la tienda Para ir comprando cosillas, ¿vale? Vamos a cogernos el descuento No es lo que yo hubiese elegido Pero vale, a lo mejor A lo mejor eso nos da una pista Lo que realmente le vamos a pillar Que no es Me voy a caer encima Me la va a liar Depósito de almueros o almacén de equipamiento ¿Queréis que vayamos al equipamiento Y veremos a ver que podemos pillarnos o qué? ¿Cómo te curas se supone? Supuestamente hay un tipo de elixir, ¿vale? Que nos cura Pero no veo mucho yo Fíjate arriba En la parte de arriba De la salud Que apenas no tengo salud Hay tres huequecitos Pues uno de esos huecos Es para cada punto de poción de curación Y ya lo mismo Si me tocan, me matan Lo único que aquí ya está Joder, me van a matar aquí Vale, casi Aquí me matan Dale, descansa En papeleos ¿Qué os parece el juego, chicos? Vale, enemigos matados Veintinueve Almeuros Veintisiete Prismion Uno Y Tanagers Matados Uno También Vale, me lleva De nuevo A la oficina Tíos Vale, yo creo que de momento Vamos a dejarlo aquí, ¿vale? Es que os digo Gráficamente me parece Una chulada, tío Me parece muy, muy, muy chulo Con unos detalles muy chulos Vale Habrá que seguir Jugando para ver También muchas cosas Que aún no entiendo Y no comprendo Por ejemplo ¿Por qué se me van las armas Y empiezo Desde cero de nuevo? Vale Pero fijaros Bueno, que no sé Empezar de nuevo Porque fijaros Que se lo van guardando Aquí en principio Pero no entiendo Muy bien Cómo coger Estas cosillas De nuevo No lo entiendo Muy bien Pero bueno El juego me parece Ya os digo Bastante, bastante chulo Así que En principio Mañana Voy a seguir Jugándolo Vale Bien